El día de ayer se hizo la presentación de la quinta fecha del Campeonato Regional de Downhill, que se realizará en la pista La Mesita de San Pablo Etla. Fernando Bustamante, coordinador del certamen, Carlos Zárate, tesorero, y Arturo León, presidente de la Comisión Reorganizadora, además de Francisco Gómez Durán, presidente de la CREO, dieron a conocer los pormenores de lo que será el regreso del Campeonato Regional de Ciclismo de Descenso de Montaña después de muchos años de ausencia en la Verde Antequera. Los próximos 22 y 23 de agosto, Oaxaca estará viviendo grandes emociones en la pista La Mesita. El descenso arrancará a una altura de 2.890 metros del nivel del mar y se espera que compitan de 140 a 150 ciclistas. Así lo dio a conocer Fernando Bustamante, quien también agregó que espera alrededor de 50 competidores oaxaqueños. Las categorías participantes son principiantes, femenil, cadete, seniors, master 30, master 40 y elite, las cuales estarán recorriendo la pista de poco más de 3 kilómetros, la cual cuenta con 7 rampas. Las inscripciones para todos los interesados serán el próximo sábado 22 de agosto y el domingo 23 del mismo mes, desde las 10 de la mañana, arrancarán las competencias en las distintas categorías. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.